¡Suscríbete al canal! 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 los cuernos. Esa vaina tiene otro dueño. Es que tú lo tienes muy pequeño y en la noche lo que le desueño. La negreño y sin miedo yo se lo enseño. Mira, yo le empreño y le busco ayuda del gobierno. Mueve la mano, la cabeza y los pies. Si eso te pica, échale el mentiolé. Con estas evitas yo me saque un pared. La pongo bebé y hacemos un bebé y encuero en pelota que tú me vas a ver. Mami, te quiero resolver. Cogerte la boca y eso ven, velan, ve. Dime pitufa, qué es lo que tú buscas. Lo que disfrute la fruta para que no te den ultra. Digo guay, y todo el mundo dice guay, y todo el mundo dice guay, y guay, y guay, y guay, y guay, y guay. ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ver, orden en la corte! Vitoria, Najayo, quieren los tiguerones. Vitoria, Najayo, por culpa es la menores. Vitoria, Najayo, quieren los tiguerones. Vitoria, Najayo, por culpa es la menores. Vitoria, ¿qué es lo que quiere ese barriguayo? El penal de la Vitoria, la cárcel de Najayo. Vitoria, ¿qué es lo que quiere ese barriguayo? El penal de la Vitoria, la cárcel de Najayo. Por una menor escucha bien lo que me pasó. Me dijo que era señorita y por ahí Sansón pasó. Ella pensó que ella a mí me ha engañado que cuando fuimos a la campaña tenía lamentación. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. Llevo doce años de mi vida perdido. Pagando una condena por una menor la harro. Te juro que si la agarro, hasta la te piparro. Ay, bueno fui yo, bueno fui yo. Fue Griselito que se la comió. Bueno fui yo, bueno fui yo. Fue Nipo que se la comió. Vitoria, ¿qué es lo que quiere ese barriguayo? El penal de la Vitoria o la cárcel de Najayo. Vitoria, ¿qué es lo que quiere ese barriguayo? El penal de la Vitoria o la cárcel de Najayo. El puerto de biberones está metiendo a las menores, a los tiguerones, a los balomones. En el palacio de justicia ahí tú ves todos los llorones y cuando le cantan mentes se le caen los pantalones. Esa menor, ya ves a casa, que negocio más redondo pa' mamá y pa' papá. Cuando tú la agarres, mata la hija, ni teléfono ni dirección, no bebe nada. Un picapollo y chiquito parece esa menor, cuando tú la abres dos pulitos y un tostón. Un picapollo y chiquito parece esa menor, cuando tú la abres dos pulitos y un tostón. No me importa que tu cuenta se teniente, yo estoy de los tigueres de la cabeza en el puente. Si por hacerte a la morra ahora soy un delincuente. Váyamelo, trángalo, ponme un cohete, maldito. ¿Qué es lo que quiere ese barriguayo? El penal de la Vitoria o la cárcel de Najayo. ¿Qué es lo que quiere ese barriguayo? El penal de la Vitoria o la cárcel de Najayo. ¡Rotting Soon Drive! Deja que me le dé un chin de piedra a la punta A tu diligencia que yo tengo lo mío Ya tengo ese tío al lado mío Yo activo, todo el mundo estaba en cura Curándose conmigo, yo no sabía en qué lío Estaba metido, un menor me puso claro Ya me dijeron que la disco un coche Bomba y ya explotó Yo no sé qué te pasó Como un coche y explotó Yo no sé qué te pasó Como un coche y explotó Tu tapa como es Te descarriaste Y como un coche bomba Y te explotaste Tu tapa como es Te descarriaste Y como un coche bomba Y el mundo por ahora no lo pienses Rende el patuche Pom pom te caché Rende el patuche Pom pom te caché Rende el patuche Rende el patuche La vecina se sofoca Cuando prendo el patuche Descache, descache Cuando prendo el patuche La vecina se sofoca Cuando prendo el patuche Descache, descache Cuando prendo el patuche La vecina se sofoca Cuando prendo el patuche Pero nadie dice nada Cuando lo prende hasta Leonel Cuando lo prende aquel Cuando lo prende hasta tu mujer Cuando lo prende aquel Cuando lo prende hasta el coronel Cuando lo prende a aquel Cuando lo prende a tu marido Deji uno en el callejón Y él me lo tenía medio Prende el pachuche Pum pum te caché Un marciano y me dijo Mindalo que caché Analizé y comprendí Que era otro efecto del pachuche Así que barry Baja el vodka con el cranberry Que esta noche nos fuimos de party, de sacadao, te enrolao, no lo pienses por la chispa que es mi abuela, no le liquidamos con la pipa, ella está aquí ya, pero yo no le para na' que lo que, que lo vamos a matar. ¡Ya!gt Prende el patuge, pom pom te caché cacé